Trabajadores de la primera línea, desamparados en el peor momento. El escenario de la provincia de Jujuy dista mucho de lo que en un principio anunciaba el gobernador Gerardo Morales, allá por la primera cuarentena, cuando todos creímos podríamos atravesar sin mayores problemas. Los dos sectores que más elogió el gobierno, el de la policía y de la salud, pasaron a ser hoy una fracción menospreciada, con constantes vulneraciones de todo tipo de derechos. Los policías fueron los primeros en infectarse y hoy deben comprarse sus elementos de protección, como así también pagar sus testeos. ¿Cómo puede tratarse así a quienes se encargan del cuidado de la ciudadanía? Pero no se está testeando a la gente que está trabajando en la primera línea. Lo que ayer le reclamaba a nuestros camaradas que se encuentran en la actividad, era que no le querían hacer el test. No le daban respuesta. Le estaban exigiendo que ellos se retiren con parte de enfermo y que salga de nuestro domicilio. Directamente, o sea, porque no había respuesta de parte de ninguna autoridad, ¿me entiendes? ¿Eso no ha cambiado ahora con el correo de las horas tras los pedidos de insistentes? No hemos tomado conocimiento que se haya derrido la situación. Hay efectivo de la regional 7 que han optado por ir en forma particular a una clínica. Han llegado a clínicas donde no contaban con los test para hacerse, así que han optado por ir a otra clínica. O sea, se están manejando en forma particular y con los costos que tienen que correr ellos. Al mismo tiempo, los médicos, enfermeros y demás trabajadores de la salud, otro sector encarga a los enfermos de atender todas las dolencias de la población, se ven obligados a abastecerse por sus propios medios de elementos de bioseguridad. Como si de un castigo se tratara, sufren descuentos descabellados mientras reclaman por salarios dignos. Claramente, el gobierno no perdona los valientes ruidazos que protagonizaron en reiteradas oportunidades, exigiendo nada más y nada menos que herramientas de trabajo. Uno que hemos podido diagnosticar es el descuento, que nos parece tremendo porque el mensaje que se va a través de ese descuento es terrible. Es el descuento, por ejemplo, a aquellos trabajadores que han estado en cuarentena por haber contraído el virus o por estar sospechosos o haber sido contactos estrechos de algún COVID positivo. Los policías tampoco quedan exentos de los disciplinamientos emanados de las esferas más altas de gobierno. A atender el personal, parece que no están entendiendo. Los efectivos que están aislados tenían síntomas, casos del sargento primero mercado y media de cohesiones. Los mismos, de acuerdo a la circular, que sacaron de jefatura de policía, deberán justificar con parte del enfermo en sanidad policial. Más allá de que hayan informado al COE policial, acá tengo yo los partes médicos, tienen que venir a retirarlos, justificar como corresponde, presentarán las contancias a que le dieron del COE y el médico y el policía verán la justificación. Los doy por notificados, no se sorprendan. Después, cuando no estén justificados, una asistencia laboral. Por otro lado, no se olviden que siguen siendo personal policial y deben acatar las órdenes y las directivas que vengan de la superioridad. El pedido de intervención de Nación por parte de los enfermeros sigue cobrando fuerza en medio de tantas falencias que fueron abiertamente expuestas en un informe de trabajo realizado por médicos que llegaron a la provincia para ayudar con la pandemia y que se encontraron con el peor esencial posible. Y consideramos que si hasta este momento uno provincial no pudo hacer las cosas que necesitaba hacer, plantear políticas públicas necesarias, estrategias, poner personal, capacitar al personal, proveer los recursos en cantidad, en calidad para el personal de salud y para los pacientes, me parece que en este momento no hay ninguna otra posibilidad sino la de la intervención de la salud pública que venga y que la gente de Buenos Aires tome cargo del Ministerio de Salud. Porque nos estaban brindando EPP, equipos de profesional que no eran los adecuados para el ambiente hospitalario, por cuanto eran el principal reclamo que nosotros teníamos en el principio. Cuando esta situación se agravó, tuvimos que comprar muchos de los recursos de protección humana, nosotros mismos, o sea, nos compramos los EPP, compramos las máscaras, las antiparras, muchos de los equipos para asegurarnos la protección de nosotras como enfermeras que estamos trabajando en el COVID. 14 fallas graves, iniciativa y operativa, fueron identificadas por los especialistas. Con mucha sutileza y profesionalismo, brindaron recomendaciones para hacer frente a la propia desorganización del COE, a la sobrecarga de funciones en el personal sanitario y la desinformación sanitaria que peligrosa me ve el gobierno. La voz oficial, lejos de poder desmentir los serios problemas advertidos, cargar solución a los mismos, intenta deslizar sin éxito el informe, con cuestiones de forma y de menor relevancia. Al gobierno solo le importa la imagen de morales y todos los versos están direccionados en ese sentido. Tejia es hoy un rotundo fracaso y el país entero ve con preocupación a la deriva, con sus autoridades ausentes, un tipo de plan económico ni sanitario. A queda claro hoy, en el peor momento del broma, se les soltó la mano a los que más expuestos, a los que antes eran héroes y ahora son solo trabajadores que se quejan demasiado. El gobierno vuelve a salir a buscar culpables, sea los terapistas los responsables del brote. No, 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 no se equivoque. Hay realidades, yo le invito a que usted camine desde la ruta, hasta el hospital de campaña de San Pedro, a la 2 de la mañana, hasta donde está la campaña, y del hospital de campaña, si tiene alguna necesidad, vaya al baño, ¿cómo está el personal? ¿Qué es lo que duele? Yo ratifico, ¿saben qué? Se le aprovecha el programa, porque conozco, porque estuve yendo a toda esa situación, todo lo que dije a la enfermera del video, porque es una realidad, es una realidad, y no se puede tapar el sol con la mano.